Y yo no salgo. Mira, ah, ya salgo. ¿Salgo ahí? Sí. Bueno, muy bonito. ¿Y tú? ¿Por qué se fueron todos? ¿Yo? Nada. Vamos a grabarlos, vengas. ¿Qué? Se acabaron como el otro te quedaron. No, 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 no. Estos son míos. Estaba reclamando la novia del huevos, lo que está en la sala. Empecé como huevuda. Ahora es huevudo, huevos. Mira, ahí es Lily, la huevuda. ¡Oh! ¡No! Es ella. ¿Y la grabas? ¿Qué es con el de chambres? No se me hagan eso y compárteme uno. ¡Avánteme, Caro! No, güey, yo me sé de todo y no me sé de todo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chorro? ¿Cómo le hablamos para mí? ¿Saluda? Ay, ¿por qué vengas así de penoso? Es que no sé cómo que mis momentos felices. Demasiado difíciles. No, sí, sí. Sí, el exgal se pasa. Conquídate que una, ¿no? Sí, sí. ¿Él es el chorro con él? Con él, con él. ¿Con él? ¿No? Ah, sí, por favor. ¡Mierda! 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 ¡Erwin! Erwin, ven, mira, ven, Erwin, Erwin. Erwin, Erwin. Cuenta tu experiencia. Él grabas con celos. No, espera, ¿por qué no se vea? Ah, aguanta, yo voy a la celos. Pues porque se ve porque no hay luz.